Hace mucho tiempo que no sufría, mi corazón no tenía dormido, hasta que te conocí Marquenito. Hace mucho tiempo que no sufría, mi corazón no tenía dormido, hasta que te conocí Marquenito. La gente disfruta, obviamente, bailando las danzas de nuestro país, y que mejor, los jóvenes cultivando nuestra cultura, nuestro arte. Hoy más tarde viene la música, también nuestra, Raíces de Jauja, así que, feliz aniversario, Universidad del Centro. Me hace sufrir, con lágrimas en mis ojos te supliqué, que nunca te burles de mí, pobre rango. Comunicaciones, mi hermano, ¿cómo estás? La barba es así, como es parte natural. ¡Haz,az,az! ¡Haz,az,az! Bueno, hoy nos vamos a bailar el Calamán de Puebla, y estamos en la secundación. Vamos a bailar, este año nos hemos venido con todos, y esperemos que Comunicaciones salga a campeonar. ¡Haz,az,az! ¡Haz,az! Hace mucho tiempo que no sufría, mi corazón no tenía dormido, hasta que te conocí Marqueñito. Hace mucho tiempo que no sufría, mi corazón no tenía dormido, hasta que te conocí Marqueñito. Mira, hermano, ¿cómo lo mueves? Me encanta cómo lo mueves. Me encanta cómo lo mueves, ¿ah? Mira, mira, cómo se mueve. A ver, un poquito, le muestro. Vamos a ver los ingenieros si bailan o no. No, 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 no. A ver, a ver. Dale, mi hermano, me muestro el calito. Ella es, ella es, ¿no? Ella es la Elba. Ella es la Elba, ella es la Elba. No, ya es cierto. No, ya es cierto. No, ya es cierto. A ver, un poquito, pues, muéstranlo para la gente de Huancayo, a ver. Agarra todo, agarra todo. Agarra el machito, a ver. No, ya es cierto. Vamos a ver. Música de foto, a ver No te escapas, pues, caporal ¿Qué te escapas? Nos vas a azotar con eso Sí ¿Qué tal? ¿Qué dances, mi hermano? No me azotes, acá hay camarógrafos Tipaki, tipaki ¿Eso de qué parte es? Pampa, Sayacaja La gente de Huancabelica, ¿no? Claro, pero como siempre ¿De qué facultad son? Ciencias de la Administración Saludos a toda la gente de Huancayo ¡Que viva Administración! ¿Cómo te vas corriendo, Ercotos? Ya se va así bailando, mi querida fija Música de fondo ¿Qué te vas a comentar o no? Nosotros somos la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ambrería ¿Qué vas a bailar, mi hermana, comentan? Nosotros vamos a bailar una danza originaria de Arequipa ¿Qué? La danza de los chuchos de Cabanaconte ¿Qué? Ya venía a ganar, ha venido solamente a representar la carrera Nos va a venir a representar, ¿no? Acá ya los muchachos sin ganas, acá la gente está mal Y acá los veo vendiendo arepas, no sé, ¿qué es lo que está? No, acá nosotros, es que de eso se trata nuestra danza Le cuento un poquito la danza La danza, todavía es originario de Arequipa Esta danza representa a los comerciantes ¿Quién sería tu esposa de ti, mi hermana? ¿Quién sería su esposa? Acaelo, a ver, míralo bien Mi esposa me toca la hermana ¿Toda el llama a la hermosa? A la vis ¿Verdad él va a ser tu esposa en la danza? Claro A mi pareja de marinera es Pero cada hombre dice que va a ser mi esposa Sí A futuro, a futuro Bueno, no puedo decir muchas cosas Ya les avisaré ¿Qué? Sí, ya somos pareja de danza, ¿no? Nada más, ¿no? Así se empieza Poco a poco, poco a poco ¿Qué te parece la danza, mi querida? ¿Serías así, mi hermana? Sí No, no te quedo hecha, ¿no? Un saludo para la gente de Huancayo Ponte Invitar que en realidad Las estudianzas de la UNSP están que ponen Claro, claro Se hace invitación a todos los señores del Huancayo A nuestros compoblanos ¿Con candidatos, mi hermano? El futuro, presidente El futuro Claro, seguro en el futuro, ¿ya? ¿Qué nombre la gente de Huancayo, pues? Un saludo para toda la gente de Huancayo Ponte Y Huancayo Cipone ¿Qué le pone, hermano? Sí, Cipone ¿Y qué carrera son ustedes? Enfermería y mecánica Por favor La pareja perfecta, enfermería y mecánica Y nosotros, Huancayo Ponte